los últimos comentarios que estuve recibiendo acá en el canal la verdad tengo una comunidad espectacular agradecido gracias a lo que comentan gracias a los nuevos suscriptores también y como les decía en los últimos comentarios se estaba moviendo mucho el tema open box se ve que el tema open box pega bastante recibí inclusive comentarios de chicos que ofrecían compartir sus scripts y cosas así la verdad eso a mí me llena de satisfacción me pone muy contento entonces quise justamente mostrarles en el vídeo de hoy cómo he configurado porque en mi sistema actual en mi sistema de producción tengo open box así que vamos con la intro y les muestro el setup qué tal amigos de la garza resistente soy francisco bienvenidos a este nuevo episodio un episodio cortito les voy a mostrar cómo tengo configurado el sistema y lo que le quería comentar a ustedes es que lo que voy a hacer intercalando con vídeos de reviews y de noticias es este ir mostrándoles un poquito a manera de tutorial cómo ir logrando o cómo ir modificando ciertas cositas del sistema para eso les voy a mostrar mi sistema que es bunsen labs porque bunsen labs por dos motivos básicos primero porque yo siempre vuelvo a debian todo el mundo sabe que a mí debian es mi debilidad debian es lo que más me gusta en el mundo de genio linux me encanta debian y también me encanta open box como este es un ordenador de producción tuve que instalar algo que ya venga listo que ya venga casi pero que no necesite hacer nada si lo quiero utilizar y debian más open box y que venga listo igual a bunsen labs también está lílido que hice un vídeo hace poquito que la verdad que también ofrece lo mismo pero bueno entre bunsen labs y lílido todavía me gusta más bunsen labs por algunas herramientas y cositas que no se pueden poner en lílido tranquilamente y algunas cosas de lílido que se pueden poner en bunsen labs pero esto ya venía listo como a mí me gusta prácticamente digamos sin necesidad de hacer nada a partir de ahí que lo instale mientras trabajo mientras hago mi día a día laboral este entre momento y momento aprovecho y voy cambiando algo voy cambiando el panel voy cambiando los lanzadores voy cambiando o voy reemplazando algunas cositas que trae bunsen que por ahí a mí no me gustan mucho y quedó lo que les voy a mostrar ahora así que vamos a la pantalla y les cuento bien este es mi escritorio les aclaró bunsen labs si trae digamos tiene tema de group con un wallpaper gris muy bonito eso no lo toque lo que no trae es primos ahora no se los puedo mostrar porque primos no tendría que grabar hacerlo en una máquina virtual ya lo voy a hacer pero yo estos vídeos de tutoriales va a arrancar así desde primos hasta hasta el apagado del sistema desde decir voy a tratar de cubrir todas las acciones que se realizan en el ordenador así que tengan en cuenta que esto es un ordenador portátil también y muchas de las cosas que hago le agrego le saco tiene que ver con eso si por ejemplo instalar el cpu frec que es para un paquetito que es específicamente para ordenadores y portátiles perdón me parece mal específicamente para portátiles y no así para equipos de escritorio pero lo que hice fue de a poquito ir agarrando mi bunsen labs y lo dejé así como está entonces después de instalar plymouth que no trae y después de tocar muy una cosita muy chiquita de light diem recuerden que bunsen labs está basado en debian 11 bunsen labs todavía no está trabajando o sea están trabajando en la versión ya basada en debian 12 pero todavía no hay muchas novedades el desarrollo es un poquito más lento lílido es más rápido en ese aspecto eso está bueno pero bueno yo voy a seguir acá tranquilo en debian 11 ya lo dije en algún momento hasta que debian 12 no esté bien bien pulido me voy a quedar acá porque no tengo ningún inconveniente en mi día a día y es lo que yo necesito estabilidad tranquilidad que hice con mi querido bunsen como les decía a la pantalla de bienvenida de light diem le hice unos pequeños retoques nada más que cambiando el wallpaper por ahí la tipografía y esas cosas nada más bunsen labs trae systemd está basado en debian 11 tiene systemd con lo cual después de que existen de carga todos los servicios le da paso a light diem a la idea me toque y luego se los voy a mostrar en el vídeo específico que hagamos sobre eso y una vez que entramos por la idea mal sistema no vamos a encontrar con esto bueno por supuesto lo que la mayor preponderancia tiene el wallpaper el wallpaper este es una foto mía personal ustedes saben que me gusta la fotografía bueno esta es una foto que yo hice y bueno como verán cambie el panel que algunos me fueron preguntando porque mandé una foto en el grupo de juanjo el linux errante y muchos lo confundieron con polívar no es polívar esto es tintú que hice con este tintú bueno primero ustedes saben que dentro de tintú hay un montón de elementos lo que puse acá primero es un botón con el loguito de bunsen labs y este botón si toco acá o aprieto la tecla super se abre jg menu jg menu no le cambié digamos el contenido de jg menu porque la verdad que la manera en que lo configura bunsen me encanta con sus propias utilidades con por ejemplo yo acá puedo tener hacer una captura de pantalla con la herramienta de xfc o la que yo uso en realidad que es ésta es un pequeño script que ejecuta la aplicación scrot y está configurado para hacerlo en 5 en 10 etcétera si tengo acá el acceso al lugar esto es una tubería que me muestra los lugares las carpetas de mi home los archivos recientes ajustes herramientas del sistema todo ayuda y recurso mostrar los atajos acá tengo todos los atajos si de mi open box acá tengo todas las aplicaciones ordenadas por categorías si yo lo único que hice con jg menu fue obviamente cambiarle el tema los colores las letras si le saqué los iconos le agregue bueno este una cierta transparencia que junto con el con el compositor que explicó genera este pequeño desenfoque suave no quería algo muy grosero no sé si lo alcanzan a ver tiene un desenfoque muy bonito gráficamente es precioso y esto sería jg menu al lado tengo un ejecutor tintú permite incorporar ejecutores y esto lo hace le da muchísima flexibilidad a tintú las posibilidades son enormes y lo que hice fue agregar el uso del cpu la memoria ram y el espacio libre en disco saben con qué hice esto esto es un pequeño digamos comandos en este envase si no me equivoco con chat gpt con chat gpt pero lo hice sin ningún pero sin ningún problema obviamente después bueno lo configure con los colores los iconos y esas cosas en el medio tengo la barra de tareas muy suave la ventana que no está enfocadas tiene una pequeña liñita no tiene iconos nada si la ventana enfocada tiene un subrayado de color éste esto vendría a ser un turquecito una cosa así para que esté siempre acorde a la tonalidad que elegí para el sistema si está usando tunar como gestor de archivo porque es el que trae bunsenlabs no no lo cambié podría poner ese man fm tranquilamente anda muy bien acá tengo el relojito si un relojito que viene así tal ya viene de bunsenlabs ya trae este g simple cal el relojito acá tengo otro ejecutor también sacado de chat gpt si le escribí a chat gpt que me arme un ejecutor para tintu para mostrar el clima y no querían usar ninguna api de terceros ni cosas raras como de páginas como open weather map y demás así que ya les voy a comentar el servicio que estoy utilizando que está muy bueno y lo puse acá me muestra el iconito el clima y es el mismo que está acá en el conqui con la diferencia que en el conqui tengo además la sensación térmica la humedad las precipitaciones etcétera tengo la clásica bandeja del sistema en la bandeja del sistema alojo bueno algunas aplicaciones corriendo como el obs tengo este network manager que no lo cambio porque la verdad que anda muy bien hay una tengo ganas de trabajar en algo en rofi que está me encantan los gestores de red en rofi están muy buenos pero no me dice mucho lío dejo el que está usando once lo que sí cambia acá fue el controlador de volumen porque el que trae bussen labs es pn mixer y yo lo cambié por volume icon y directamente le desactive el slider porque no me gusta tenerlo con el slider yo con las teclas multimedia o el mismo trackpad digamos el pad de la portátil lo controlo si uso las notificaciones de xfc4 y la uso como si fuera el indicador de slider no necesito nada que aparezca y de hecho el g simple cal tengo en mente también sacarlo nada más y acá tengo un monitor de batería el monitor de batería hay igual también lo hice con un ejecutor con un script en bash sí que lo saqué de el github no me acuerdo ahora de quién pero estaba en github y lo saqué y lo coloqué y lo estoy utilizando porque está me gusta mucho más que el de xfc4 que además no anda muy bien el de xfc4 por algún motivo algún problema con el kernel y mi hardware por ahí a veces que me informaba que tenía todavía 400 horas de batería y eso es imposible después a los segundos se acomodaba no pero me daba esas cosas así extrañas en cambio con este no tengo ningún problema y acá tengo el botón para salir que es básicamente bl logout o b logout que es lo mismo sí es lo mismo también que se ejecuta desde el tinto si voy a apagar el sistema tiene bl logout para bloquear pantalla está usando light locker light locker es el bloqueador de pantalla de light dm quizás más adelante reemplace light dm por slim y reemplace light locker por i3 i3 lock fancy que me encanta son dos cositas que quizás las haga más adentro y después tengo otro lanzador de aplicaciones muy lindo muy completo que lo puse nada más que para mostrárselo porque por ahí a lo mejor a algunos de ustedes les gusta yo con jg meño cumplo todas mis necesidades pero éste lo puse para mostrárselos y es rofi rofi apretando la tecla supera o sea super app de aplicaciones dirigirse ese atajo este es el mismo que tiene genome genome con supera abre directamente las aplicaciones y me abre esta belleza de rofi con ese desenfoque también siguiendo el mismo esquema de colores este y bueno me gustó rofi es muy completo esto este esta configuración la bajé también de un usuario en github y le cambié los colores le modifique bueno algunas cositas pero básicamente no la hice yo ya en su momento cuando haga el vídeo haré mostraré los créditos de quien lo hizo bueno rofi permite hasta entablar conexiones ssh desde rofi bueno tiene el módulo de ram para ejecutar tiene las ventanas abiertas tiene todo todo si es muy completo rofi y tenemos acá un conki este conki es un conki que trae bunsenlabs y lo que hice fue modificar en cuanto al contenido y en los colores si cuando me refiero a los colores me refiero al tipo de letra a la tipografía tamaño y el contenido por ejemplo el que traía bunsenlabs no decía ni en mi provincia ni mi lugar donde estoy ni la hora traía el sistema y los atajos bueno yo le agregué esto y le agregué la información del clima con eso que saqué de chat gpt y lo que cambié también fueron el tema de atajos de teclado para que muestre los atajos que yo tengo configurados porque también ahí hice algunos cambios en openbox por ejemplo tiene que ver con tecla super abre jg menu vamos a uso la tecla super como digamos la tecla más importante a toque pico para que tenga está este difuminado en la ventana no sé si lo alcanzan a ver a ver voy a poner así a ver si se nota más porque no quiero tampoco algo que me haga que me dificulte mirar este ahí se nota excluí algunas aplicaciones por ejemplo que hay en live no tiene este difuminado está tiene una regla dentro del archivo de configuración de pico para que no le aplique esto porque estar este editando un vídeo y tener de fondo verde fondo el difuminado con el fondo de pantalla se hace un poquito complejo este lo mismo blc estar viendo una película en blc y tenerla difuminada es muy incómodo así que eso también está excluido pero después del resto no tema que tema les puse bueno traje me instalé un millón de temas el que estoy usando ahora es fluent dark y el tema de iconos es papyrus bunsen dark blue gray que es el que ya trae este bunsen pero como verán yo le agregué un montón de iconos y un montón de temas me gusta siempre estar cambiando como que visualmente me aburro entonces cambio cuando cambie un tema después lo que hago es agarrar el archivo de tintu y sin tocar nada de contenido le cambio los colores para que sea respete la misma paleta de colores del tema que estoy usando sí otra modificación quizá fue por ejemplo con super q cierro las aplicaciones con super de muestro el escritorio si ustedes ven en tintu no tengo un botón que se da mostrar el escritorio hay un script que se puede poner como un ejecutor y se puede hacer pero es más fácil hacerlo con el teclado a mi gusto o sea super de muestra las ventanas super de otra vez y las escondo tema de open box también bajé un montón de temas de open box como verán tengo los que ya trae bunsen y después le metí bueno una cantidad importantísima de temas como para tener variantes si tengo muchos temas de open box estoy usando ahora uno que yo lo modifique también voy a mostrar cómo se hace este porque el tema que yo estaba usando tenía unos botones que no me gustaban entonces lo que hice fue cambiar los botones cambiar los archivos de digamos de los botones de la imagen de los botones bueno amigos espero que les guste cuéntenme en la caja de comentarios qué cosas le agregarían qué cosas le sacarían me dan consejos y lo que quiero comentar es lo siguiente a raíz de como les decía al comienzo de usuarios que opinaron muchísimo sobre open box y específicamente alejandro tabela que alejando tabela primero dos cosas me dijo que él está usando open box después gracias a ver a mis vídeos y que lo impire de alguna manera a usar open box y eso a mí me llena de felicidad y segundo que está trabajando en unos scripts que los va a compartir sinceramente no tuve tiempo de verlo pero lo voy a ver si yo quiere ahora el fin de semana y voy a empezar a en los vídeos a darles el enlace dejarle en la descripción el enlace de estos de estos archivos la idea es tratar de implementarlos al mostrarse los en un videito para que vean el trabajo de alejandro y dejarles el enlace para que el que quiera lo descargue sí pero a raíz de esto alejandro me disparó la idea de que sería bueno que tener un github del canal de la garza resistente donde yo suba los archivos para que ustedes los tengan y si quieren replicar lo que acaban de ver o bajarlo y tocarlos modificarlos y personalizarlos así que también vamos a hacer eso y bueno una forma más de colaborar con el mundo del software libre y con todos aquellos que quieren introducirse en este en este mundo que es tan hermoso así que nada esto es todo por el vídeo de hoy me voy pidiendo a los nuevos suscriptores muchísimas gracias muchísimas gracias a los que comentan ahí les dejo para que se suscriban de la campanita eso es gratis y la verdad que me ayuda muchísimo tengo que reconocer que hace cuatro o cinco meses atrás nunca me imaginé llegar a tener más de 700 750 suscriptores para mí es un montón pero bueno está bueno porque me obliga a mejorar la calidad de los vídeos me obliga a mejorar la calidad del producto básicamente si no siente esa presión y esa responsabilidad y lo hago con mucho gusto la verdad que me encanta hacer esto y bueno todo gracias a ustedes les mando un fuerte abrazo de corazón abrazo de golf y nos estamos viendo el próximo vídeo